El horario de la oficina en Pérez Celedón es de 8 de la mañana a 4 de la tarde jornada continua. Para la oficina central en San Pedro el horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde también en jornada continua. Pero ojo, para todos los trámites relacionados con desembolsos específicamente se atenderá de lunes a jueves de 7 de la mañana a 2 de la tarde y los viernes se recibirán solo firmas de contratos.